Atentos, hinchas del más grande. Estén atentos para conocer las últimas noticias sobre River. Antes de seguir, recuerden apoyar este vídeo con un me gusta y suscribirse al canal, para no perderse nada de lo que sucede con el millonario a diario. Antes de que River afronte su último compromiso por la fase regular, Miguel Borja sufrió una molestia y quedó fuera de la consideración de Martín de Michelis. No obstante, esta no fue la única preocupación del DT, ya que corría el riesgo de perder al Colibrí para el Superclásico. Aunque las últimas sensaciones transmitían tranquilidad, una nueva información cambió el panorama. Tras la contundente victoria de River sobre Instituto, todos los focos se centraron en el cruce por los cuartos de final, que cobró aún más importancia al asomar un nuevo Superclásico. Esto llevó a de Michelis a replantear su once, potencialmente afectado por una importante baja. En la previa del duelo contra la Gloria, Borja sufrió una fatiga muscular, por lo que se preparó diferenciado pensando en los cuartos de final. Aunque se le fue llevando gradualmente durante la semana, recién fue exigido el sábado, entrenando con sus compañeros. Sin embargo, una información posterior encendió todas las alarmas, sugiriendo que Borja podría estar en duda para el partido. A pesar de esto, de Michelis esperaría hasta el último minuto por el colombiano, aunque Colidio y Solari parecen adelantarse en la carrera por el puesto. En resumen, este es el once que de Michelis tiene en mente para enfrentar a Boca en el estadio Mario Alberto Kempes, Franco Armani, Andrés Herrera, Paulo Díaz, Leandro González Pires, Enzo Díaz, Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, Claudio Echeverri, Pablo Solari y Facundo Colidio o Miguel Borja. Ahora una pregunta para ustedes Millos, ¿llegará el Colibrí al Superclásico? Los estamos leyendo en los comentarios. Adiós.